Gracias a todos por acudir a la convocatoria de esta actividad. Gracias a la vorágine por habernos abierto el espacio nuevamente para hacer estos espacios de encuentro y diálogo con personas defensoras de derechos humanos. Bueno, pues esta visita se enmarca en una gira muy amplia que Brigadas Internacionales de Paz está organizando desde finales de septiembre y hasta finales de octubre por diferentes países de la Unión Europea con personas defensoras de derechos humanos de Colombia, Guatemala, México, Honduras, Indonesia, Nepal y Kenya que son los siete países donde estamos trabajando con nuestros proyectos en Papúa es a través del proyecto de Indonesia y es aprovechando que este año es el 20 aniversario de la Declaración de Naciones Unidas para los defensores y defensoras. Hemos querido aprovechar como este aniversario o esta celebración pues para abordar una situación que no es para celebrar sino que es para preocuparse y para trabajar entre todos y todas desde nuestro ámbito para ver cómo podemos contribuir a que las personas que defienden los derechos humanos en determinados lugares del mundo pues no sigan sufriendo persecución, amenazas, campañas de difamación, desprestigio incluso en algunos casos más graves pues el asesinato y el cierre total de espacios para su trabajo. Y bueno pues también en los últimos tiempos nuestra idea era poner en diálogo la defensa de los derechos humanos en los lugares, en los países donde estamos trabajando que son los países que os contábamos con la defensa de los derechos humanos también en el Estado español y por eso habíamos hecho una convocatoria junto con la Asociación Alega para un poco ver también y dialogar sobre cómo es la defensa de los derechos humanos en Centroamérica, en Honduras y cómo se está abordando también desde acá en el Estado español, en Cantabria, en concreto. Finalmente los compas nos han excursado su participación no ha podido participar un compañero o compañera de Alega pero sí que igual entre todas y todos después podemos dialogar y bueno pues encontrar ahí y seguir, bueno pues abordar la situación. Tenemos la suerte, la inmensa suerte de poder contar con nosotros y con nosotras con Donis Reyes Velázquez que es un compañero defensor de derechos humanos de la comunidad LGTBI en Honduras, es coordinador de la Asociación Arcoiris que llevan ya 15 años trabajando en un contexto muy complejo como el de Honduras por la emancipación del colectivo LGTBI y bueno pues creo que tal y como estamos ahora mismo que no tenemos al compa de Alega pues igual podemos escuchar a Doni que nos aborde un poco la situación de la defensa de derechos humanos y en concreto la defensa de los derechos humanos del colectivo LGTBI en Honduras, un país complejo históricamente pero que desde el golpe de Estado en 2009 ve como se cierran los espacios aún más para defender derechos humanos como la situación política después de las elecciones de noviembre y con las protestas de la sociedad civil por no reconocer al nuevo mandatario y toda la represión pues se está complejizando y la violencia se generaliza mucho más como afecta también al colectivo, como tejen redes con otros colectivos y también internacionales como igual desde aquí también pueden surgir quizá algunas vías de comunicación no sé quién sabe en la actividad de Madrid surgieron hay conexiones interesantes con la gente que también acudió a la actividad y nada, hablo mucho Gracias Rubén, gracias Rubén, gracias a todas y a todos por estar aquí es bueno siempre platicar sobre lo cotidiano nuestro en Honduras pues no sé si nos sirve como de catarsis o nos sirve de desahogo no simplemente ya es como mecánico la verdad es que sí nos sirve de mucho exponer tanto para buscar sobre todo la solidaridad y el acompañamiento en el contexto que los defensores desarrollamos un trabajo y yo creo que algo que tenemos en común es que nunca pensamos que nos vamos a convertir en un defensor o una defensora simplemente las necesidades, la situación nos lleva y nos va arrastrando a ir generando más conciencia sobre lo que nos afecta y en este sentido como bien lo mencionaba Rubén pues Honduras es un país pequeño en Centroamérica que Centroamérica lo que es un punto geopolítico de referencia pues para de interés para el capitalismo norteamericano o sea ahí lo que les interesa no es tanto el país como tal sino el punto por puertos, por el trasiego de mercaderías y hasta está vinculado a todo el tema del crimen organizado en Honduras se sabe quienes están vinculados en Guatemala, en Centroamérica se sabe quienes dirigen los carteles de la droga y todo esto y son protegidos por los mismos Estados Unidos o sea que la tal lucha contra el narcotráfico es una farsa es una mentira Centroamérica y Honduras particularmente que está considerado un narcoestado dirigido por la cúpula militar que trasiega, tiene el control de la droga es decir, hay cobros de impuestos de guerra por puntos de territorio que llegan hasta que a unos 100 mil empiras diarios es decir, 5 mil dólares diarios entonces imagina la semana es una cantidad de habitantes de dinero y que nadie sepa dónde va a parar y todos lo sabemos que van a parar a los bancos, no nacionales que también son de los mismos políticos, militares que están ahí y bueno, el gobierno actual desde siempre muchos de los políticos que están vinculados en este gobierno el ministro de seguridad el mismo presidente están señalados nuestro hermano tiene una orden de captura por la Interpol por el tráfico de drogas pero está puesto ahí por los Estados Unidos y está protegido por los Estados Unidos así que hay una lucha de mentiras falsa contra el narcotráfico y eso es lo que diríamos ¿en qué nos afecta? pues nos afecta en todo es un país altamente militarizado donde se vive un conflicto a diario con temas de extractivismo el despojo de la tierra la lucha por la sobrevivencia y los colectivos en condiciones de vulnerabilidad como en este caso los pueblos indígenas las mismas juventudes y nosotras las personas LGBT pues somos los que primero pagamos las facturas más caras de lo que es la violencia a raíz de todo este sistema pues de violencia que se genera entonces a raíz de todo esto nosotros desde el colectivo LGBT en la ausencia de oportunidades por la ausencia de generar un lugar digno donde poder vivir donde pues tenemos la experiencia no tan grata de que empezamos el rechazo a la familia el rechazo somos expulsados de nuestra familia eso es como el primer círculo de violencia que enfrentamos nuestros padres siempre están preocupados por el que dirán de la sociedad que dirán de los demás y se preocupan por último por uno entonces nos dan unos castigos bastante crueles y cuando uno lo único que piensa es o huirse de ese lugar o morirse porque ya si tu mamá, tu papá es el círculo que debe protegerte es el principal lugar agresor entonces salimos de ahí huyendo de nada porque salimos a una sociedad más atroz la verdad más feroz y enfrentarnos a la sobrevivencia y nos volvemos no sé si inmunes ya a tanta violencia a tanta discriminación y estigmatización y vamos generando entonces desde el arcoiris cuando veíamos esto dijimos que había un tejido de apoyo de como una persona LGTB que se conoce que se percibe y se acepta emocionalmente puede dar pasos más avanzados o puede salir adelante a una persona que no se acepte y que viva con el rechazo social su deterioro emocional es mucho más severo y pues tiende a recibir mucha más violencia y ser más vulnerable en todos los aspectos entonces desde ahí hemos creado como la casa arcoiris le decimos que un hogar es un hogar donde recibimos gente para practicar no somos terapeutas no somos psicólogos no somos profesionales pero como hemos vivido y vivimos la misma experiencia pues nos podemos escuchar y hacernos grupos de autoapoy y hacernos la convivencia cuando llegan compañeras o compañeros del exterior del interior del país expulsados que no tienen donde llegar donde vivir es duro ¿no? porque saber que han andado tres días durmiendo bajo la sombra de un árbol o un puente entonces es duro saber que muchos lo enfrentamos entonces por lo menos tener un lugar donde haya donde bañarse donde comer un plato de comida y compartir eso es lo que brindamos no es tanto pero sabemos que ir a descansar ya no sirve de nada y pues bueno entonces desde ahí hemos empezado pues el trabajo a visibilizarnos a decir a elevar la voz por los que no lo pueden hacer por una u otra condición porque el ser una persona abiertamente gay ya tiene su connotación de exclusión y de violencia pero ser y después asumir la defensoría públicamente ser un personaje público abiertamente tiene otras connotaciones de mayor exposición ataques y a veces hasta como lo decía de la familia que uno lo dice deja de estar saliendo por la televisión no digas esto y haga suficiente con aceptarte que sos así que no sé qué todavía es como doble frente ¿no? el social el familiar y los ataques por parte del fundamentalismo religioso que es algo que nos están atando definitivamente y bueno entonces hemos decidido pues tratar de luchar por un cambio y no como les decía hoy tampoco estamos interesados en sumar a la lista de mártires ni mucho menos ¿verdad? porque amamos la vida amamos lo que lo que hacemos lo único que deseamos es ser felices compartir una vida junto con las personas que decidamos estar y pues vivir ¿no? como cualquier otra persona lamentablemente muchos muchos se nos han adelantado porque les han cobrado con una factura alta ¿no? que es con su vida pero bueno yo creo que la vida si no tiene sacrificio tampoco vale tiene sentido ¿no? y en este caso hay muchos jóvenes y mayores y todo que que también nos dicen que si no fuera por ustedes no no existiría si no fuera por ustedes no no sabríamos qué hacer entonces nos motivan a seguir adelante y desde en 2015 somos una organización acompañada por brigadas internacionales de paz cuando vieron la situación del colectivo lo que enfrentábamos a diario entonces hemos estado ahí hoy andamos aquí en ese marco de las giras ¿no? del 20 aniversario de la declaración de Naciones Unidas para los y las defensoras que vemos que ha sido un instrumento no es que resuelve todo pero visibiliza ¿no? y de una u otra forma uno puede utilizar estos instrumentos para poder hacer trabajo de incidencia y invitar al cambio y nosotros en Arcoiris cuando el golpe de estado no teníamos ninguna relación con los gremios magisteriales sindicatos nos relacionábamos con algunas organizaciones de derechos humanos por afiliado por algún tema pero posterior al golpe de estado como fue un momento bastante indignante para para la sociedad hondureña salimos a las calles y nos encontramos ahí muchos de mis compañeros y compañeras de otras organizaciones y decíamos bueno casi toda la mucha una buena representación de la comunidad LGTB y empezamos a sacar nuestras banderas entonces y en las movilizaciones inmensas que había íbamos en un bloque de de las organizaciones LGTB y empezamos a tomar una significativa notariedad ¿no? en estos espacios y bueno en las movilizaciones habían aparecían los militares reprimiendo y habían consignas de los sindicatos que le decían maricones a los soldados ¿no? hablábamos no, no, no espérense que los maricones estaban de este lado también y no son esos que nos quedaban viendo así es que nos respetan y empezamos a cambiar el discurso ¿no? y estos cánticos homofóbicos que son muy frecuentes en movilizaciones fueron bajando y lo que nos tocaba ser creativos y hacer las consignas ¿no? para poderles proporcionar ir cambiando pues tuvimos un reconocimiento por el trabajo por la participación en las movilizaciones y en en las marchas contra el golpe de estado y así formos de los pocos movimientos reconocidos entre el movimiento mismo social ¿no? de sindicatos organizaciones del mundo de derechos humanos entonces hay un reconocimiento de nuestro trabajo y nosotros dijimos bueno este es un un paso significativo porque antes pasábamos sin pena sin gloria alguien nos pregunta bueno ¿y cómo es el...? me preguntaba recientemente no recuerdo ¿dónde? la relación con las maras y la comunidad LGBT ¿no? ¿qué relación hay? si realmente las maras nos agreden nos atacan eh siempre le digo no las maras defienden su territorio las maras lo que hacen es cuidan su territorio donde si yo vivo en ese sector donde ellos de ellos hoy a mí no me pasa nada porque no no pasa nada si me voy a meter a un territorio de una manera contraria y saben que soy aquí entonces ya no porque soy gay sino porque soy un territorio diferente entonces ellos pelean sus sus territorios las agresiones vienen de las fuerzas de seguridad el mayor número de crímenes de odio vienen de parte de la policía militar de las fuerzas armadas de la policía nacional de los órganos armados del país que tienen licencia para proteger investigar y que se yo y nosotros estamos en un área sur de la capital es un área de los mercados y del comercio y nos dicen cómo hacen para sobrevivir ahí porque están las maras cerca no nosotros ni nos voltean a ver cuando no estos son los maripones así así nos y nos voltean a ver es porque dicen que ellos en su cultura organizativa de las maras el tema de la diversidad sexual no existe no no existen y en san pedro sur la dinámica es que están utilizando las compañeras trans para el narcomenudar entonces ya han visto que este es un potencial mercado donde como tienen tantos clientes pues ellas que vendan eso hacía muchas dificultades algunas compañeras trabajadoras sexuales porque si tienen el problema de la adicción y con es como poner al ratón cuidar del queso entonces ahí sí hay dificultades pero no sucede en la ciudad de la ceiba o tebucidad por ejemplo más que la violencia tiene que ver por homofobia primeramente por homofobia social y estatal desde las fuerzas armadas de seguridad del estado y pues bueno pregunten porque me va a parecer grabadora yo creo que es como un contexto para poder platicarnos y pregunten con confianza claro la posición de las distintas religiones como organizaciones religiosas sino bueno el sector fundamentalista religioso muy fundamentalista bastante violento bastante agresivo hacia las personas hacia la diversidad sexual tienen un alto poder a nivel gubernamental a nivel local en las comunidades locales y su posicionamiento es prohibida en contra de todo lo que vaya con derechos sexuales derechos de personas LGBT derechos de las mujeres es altamente conservador es un país de doble moral realmente porque también hemos recuerdo que teníamos una ley que iba a pasar para la reforma del código penal y había uno de los legisladores que era como el que percibía la comisión y él se oponía entonces de repente viene una compañera una mujer que pasó hable con el diputado que él es el que se opone sí ese hombre es terrible bueno dígale que si él se sigue oponiendo yo voy a sacar a la luz todo lo que hace conmigo ah le digo es cliente tuyo sí es cliente ah bueno y empieza a decirme que hacen que no hacen y todo y le van tojan aparte el licenciado los saludos le manda Gabriela y le dice que que bueno que ya días no ha pasado por ahí pues tiene una historia increíble increíble cosas terribles y el hombre así y le digo si usted sigue en esa posición eso saldrá a la luz él se enfermó no llegó el día de la de la legislatura así que afortunadamente no tuvimos esa influencia y pasó a favor de lo que necesitábamos pero fue un hecho así como sin precedentes porque decíamos porque él tenía como el voto de decisivo si pasaba o no pasaba de esta legislación hoy lo que andamos haciendo es recabando y chantajear si empezamos a ver cosas como que van atentando se la tiran de religiosos y que van a la misa a las 5 todas las tardes pero entonces bueno que no es correcto porque es su vida personal y puede hacer lo que quiera pero bueno si se mete con nuestras vidas también tenemos que defendernos ¿qué creencias religiosas son los integristas son cristianos católicos? ambos ambos los religiosos son protestantes y católicos los providas son la iglesia católica y los evangélicos de todas las religiones hay una confraternidad entre católicos y evangélicos que para eso se llevan fenomenal ¿hay ninguna rama de católicos que se apoyen? no no al cardenal Maladiaga nadie le va a llevar la contraria tiene un poderío junto con el otro pastor evangélico René Peñalba que además también es pariente del presidente a raíz de las movilizaciones que decías que fue como un puntito así como de inflexión ¿nos quedaron algunas alianzas por ahí fuertes aunque sea con colectivos feministas o con algún sindicato en concreto o con algo ¿alianzas como para...? bueno después de ese movimiento del golpe de estado surge el partido de oposición libertad y reformación no libre y reconoce en sus estatutos a la diversidad sexual como parte de sus colectivos y hasta crea una secretaría de la diversidad sexual dentro de ese partido y bueno es muy tanto progresista y tenemos un... bueno hay compañeros que son políticos que les gusta el tema de la política yo no no soy muy muy dado a la política y está ahí ¿no? pero creemos que ese es un un espacio donde también porque después lograron tener hoy ya tienen 37 diputados entonces ya tenemos unos hallados no todos pero también hay estos sectores de izquierda conservadores ¿no? pero bueno hay alianzas con gremios magisteriales que podemos por lo menos ir a capacitar a los maestros no a sensibilizar a los maestros a los colegios y escuelas no nos dejan porque es todo un rollo pero bueno ya trabajando maestros y maestros ya es un avance ¿no? y hay mucho mucho trabajo y hablando de cifras concretas de cifras concretas de víctimas reales y si eso jurídicamente tiene alguna trascendencia o es que es totalmente libre matar a quien te dé la gana o hay un apoyo las cifras son alternadoras las cifras creo que lo que va de este año son 25 personas asesinadas en este año el año pasado cerró con 34 37 personas era un año electoral los años electorales son pernos violentos había cinco compañeros de la diversidad sexual que se postulaban a cargo de elección popular y los ataques eran por las redes sociales de forma en la televisión bastante en los últimos cinco siete años creo que van alrededor de doscientas treinta y siete doscientas cuarenta personas asesinadas como crimen de odio podría ser mucho más pero nosotros le llamamos crimen de odio todo aquel que tiene señas particulares que se que gozaña una persona que le dan le quieren robar un teléfono y le dan un disparo podría ser un delito común pero ya alguien que le dan siete disparos en su parte íntima y en la cara entonces ya no puede ser un delito común ya hay una hazaña hay compañeros que han sido reciben hasta veinte veinticinco machetazos en todo su cuerpo entonces no es no es común ya hay una hazaña entonces ya cuando tienen ese elemento adicional o que fueron colgados quemados vivos y violados entonces no podemos esas características hemos estado luchando porque fuera un delito sin embargo se logró reformar el código penal en el año dos mil trece para que ese tipo de crímenes tuviera su categoría de delito y su sanción con el nuevo código penal se bajó de categoría y es un agravante nada más entonces siempre nos dicen que siempre se mantiene el castigo en el código penal pero no es cierto que ya no es lo mismo un delito que un agravante entonces hay bueno hay toda una cultura ahorita de involución en el marco de derechos humanos con la creación de la policía militar del orden público que es la policía que sostiene al régimen del presidente actual la policía de convivencia la ley de convivencia ciudadana le da la libertad a la policía de poder detener a quien mire sospechoso que atente contra la moral y las buenas costumbres o que crea que es un vagabundo entonces normalmente las personas LGBT atentamos contra la moral y las buenas costumbres contra la tradición hegemónica binaria entonces somos víctimas de arresto frecuente de abuso sexual y como les decía hemos normalizado la violación la violencia llegan compañeros compañeras a la organización asustados y ¿qué les pasó? es que me secuestró la policía pero por suerte no me pasó nada solo me pusieron a hacer el sectoral a los cinco que andaban ahí y uno dice ¿cómo puede ser eso? o sea pueden pasar cosas más cruelas más más indignantes pero entre una cosa y otra ya bueno uno ya está se atreve a medir ¿no? a lo que nos han llevado a normalizar todo esto y bueno ahorita estábamos viendo con un comité de varias organizaciones LGBT de la ciudad reuniéndose porque esta semana han habido varios ataques y una persona asesinada estaban diciendo bueno hay que hacer algo hay que ir al ministerio público hacer un plantón entonces estamos ahí a través de yo a través de la red con con mi compañero Centro Busigalpa preparando una acción en esta semana pero eso es lo que nos toca enfrentar a diario y cuando nos sumamos a otros barcos porque soy parte del Consejo Nacional de Protección a Defensores de Derechos Humanos en Honduras entonces ya me dicen que estoy loco porque tiene tanto aquí se quiere meter a proteger a más todavía pero es que alguien tiene que hacerlo algo hay que hacer por nuestro país que lo necesita entonces estamos ahí buscando también otras oportunidades para proteger la vida de compañeras y compañeros que también se parten su vida en los territorios y en sus comunidades ¿Y España? ¿Qué papel juega nuestra diplomacia? ¿Qué papel juegan los intereses o empresas? ¿Qué está jugando y qué podría cambiar pues juegan como la diplomacia internacional países de este lado tienen un papel muy importante uno que son muchos financiadores para organismos en nuestros países como financian proyectos bilaterales con el Estado ¿verdad? pero que todo tiene acuerdo te doy pero también nos hemos enterado que el mayor número de equipamiento para de contingentes para reprimir las movilizaciones son hechos en España son armamento español y pues uno recoge el residuo de una bomba lagrimógena que se mueve en España o sea indigna más porque bueno nos hablan de la democracia nos hablan de la cultura de derechos humanos y mandan y eso es lo que vemos no sabemos que es otra cosa lamentablemente la cooperación española el desarrollo jugó un papel muy importante en la construcción del nuevo código penal que se contrató con fondos de la ES de la agencia de cooperación española en Honduras en un par de consultores para la creación del nuevo código penal un código penal que es bastante malo o sea súper malo o sea tiene figuras hasta de apátrida de de condenar y sancionar el aborto por causales de seguridad de la mujer o sea la criminalización de la protesta social el reducir la maniobra de organizarse sindicalmente hubo un trabajo de un par de consultores españoles con fondos de la de España y que pataleamos por todos lados diciendo como puede seguir siendo ante el ministerio de cooperación ante la embajada de la delegación de la unión europea diciendo hay que parar esto pero bueno como nos dicen sus relaciones son bilaterales con el estado de quien nos contrató fue el estado de Honduras para poder llevar a cabo este tipo de cosas y como comunidad LGBT tenemos poco o ningún acercamiento con con la diplomacia española en Honduras muy muy poco por cosas también hemos coincidido en algún evento de la embajada europea pero decir que hay una acción por la por la diplomacia española con los colectivos LGBT no hay nada ¿cómo está la situación de la juventud como no ve? ¿sigue con la misma mentalidad o cambia un poco y ayuda a ayudaros? pues es como lo que nos genera aliento pero al mismo tiempo al no haber formación tenemos una juventud mal educada con formación más bien antivalores de derechos humanos poco nada se cambia entonces ese es el problema cuando hay un movimiento de juventudes pero el tema de diversidad sexual degenera porque hay una influencia religiosa fuerte entonces cuando está esa influencia religiosa cuesta luchar con un sistema así entonces no tenemos como decir un aliento que las juventudes van a hacer el cambio sino se suman y replican pues lo del sistema patriarcal que es en las escuelas en los colegios bueno lo último que lograron hacer las iglesias es que en las mañanas en los cursos de escuela al inicio de las clases se ore todos los días la oración al inicio de clases con la lectura de la biblia violentando el estado laico violentando el derecho a culto de otras denominaciones porque que pasa con los musulmanes con los testigos de Jehová que tienen sus propiedades no sé y además hay un programa que se llama guardianes de la patria que es un programa que nos tiene súper preocupado que es un programa de entrenamiento militar para niños de primaria entonces un entrenamiento militar una disciplina militar junto que su bastión su bastión de iniciado es la virgen y atrás el cuadrado en forma de pelotón para disciplinar y que no caigan y atentar contra la moral y perder las costumbres entonces eso es que nos tiene asustados como muchos padres dicen no está bien que se eduque porque no quiero que se haga maricón que se haga marero que se haga esto entonces se ve desde ese punto de vista se ve como normal una pregunta aunque parece que por lo que escribes Honduras hoy es como un estado fallido exactamente ¿Habéis tocado la posibilidad de llevar la impunidad contra los crímenes sobre los crímenes contra defensores llevado a la cortilera americana de derechos humanos o a alguna institución así? Sí lo lamentable es que los sistemas son regidos por los mismos estados entonces hay que agotar las vías internas para que puedan pasar a las interamericanas entonces en el estado donde ellos crearon todos estos sistemas entonces saben como darle largas para que ha costado llevar casos hasta el sistema interamericano hemos tratado de luchar por casos emblemáticos y algunos casos habíamos avanzado pero por una oye razón o asesinan al abogado o abogada o le amenazan y tienen que salir entonces es muy difícil poder llevar un caso a la a la corte interamericana pero si se ha logrado llevar por ejemplo el de los abogados jueces que fueron destituidos como López Long y los jueces que se opusieron al golpe de estado de la corte suprema y ellos lo destituyeron y nueve años después los han reintegrado pero es como una lucha bastante fuerte entonces si estamos haciendo el tema de identificar documentar casos y actualmente lo que hemos hecho para poder mover el sistema nacional sabemos que va a ser como muy fuerte lo que se va a venir bueno que va a generar un un sismo dentro de muchos de nosotros es que presentamos un recurso de inconstitucionalidad ante la suprema corte porque Honduras en su constitución prohíbe el matrimonio de personas del mismo sexo y lo cerró en el 2005 con muchos argumentos tontos entonces nosotros ahora Costa Rica presentó una opinión consultiva a la corte interamericana sobre el matrimonio igualitario y cuestiones de identidad de género entonces la corte se pronunció que no hay que no hay por qué limitar los derechos al matrimonio en ningún contexto de ninguna de las personas el derecho al matrimonio igualitario es un derecho universal reconocido y que la corte se pronuncie a favor entonces nosotros agarramos el recurso de la corte y apelamos por la inconstitucionalidad del artículo 112 de la constitución de André pero lo hicimos y lo presentamos sin hacer ninguna bulla un grupo de organizaciones lo presentamos lo mandamos con un abogado pero no tiene dos meses cuando salga si lo acepta o no la corte para darle trámite ese tiene que ser publicado en la página de la corte suprema entonces cuando salen publicados en la página se desarman se empieza a mover todo el mundo para bloquear para detener este tipo de recursos y pues eso nos va a traer consecuencias de los que hemos firmado este recurso sabemos pero estamos preparando y buscando organizaciones aliadas para que presenten amigos que nos apoyen en fortalecer el recurso y pues a lo que se venga ahí sí ya nos estamos preparando para lo que se venga ¿Habéis planteado la posibilidad de contactar aquí con algún arzobispo cardenal español que sea más propiedad y que pueda influir en Roma o alguna cosa así ni idea tengo quien podría decir no yo tampoco pero seguro que lo sabe no son los que se ven en la tele no pero seguro que lo sabe igual de por ejemplo igual de por ejemplo igual de por ejemplo hay que buscar los cómplices donde sea es la cladísima vale eso sí claro esto es una organización bastante grande nosotros nos sentimos muy orgullosos que somos muchos y muchas y la casa casi que es autosostenible nosotros nos mantenemos por nuestras mismas aportaciones colaboraciones que hacemos entonces lo que hacemos son en nuestro mismo espacio hacemos las tardes de 4 a 6 de las 6 8 de la noche para recaudar fondos y poder tener un lugar seguro donde poder bailar y compartir y entonces esos recursos sirven para nuestra pago de local y cosas para que sigan funcionando y pues bueno yo creo que esa energía de tanta gente que llega contribuye a lo básico nos hace decir vale la pena vamos a seguir hasta donde aguantemos porque yo creo que no hayan hay muchos compañeros y compañeras que quisiéramos estar ahí pero también que tienen que sobrevivir y buscarse la vida para seguir adelante y algunos que somos como que masoquistas que no queremos dejar ahí pero pero bueno que también llegará el momento de partir si no nos parten antes espero que no 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 somos alrededor de todo el país como organizaciones como 12 y luego hay como algunos grupos que nacen y están así pero si se llama no es una federación es un comité de organizaciones LGBT pero que el estado haya reconocido legalmente solo son 5 muchas organizaciones a nivel nacional que les ha dado el estatus de legal con una personalidad jurídica 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 7 8 8 10 11 11 12 12 12 12 13 13 15 12 13 13 15 15 15 15 15 16 17 17 18 18 19 19 19 19 20 20 20 20 20 22 21 A él, al presidente Hernández, su hermana mayor, todo el mundo la reconocía como la mujer brillante, el trono ahí, como era el artífice de todo, pero hace como un año, misteriosamente cayó el avión y se murió. Pero ya nadie cree eso, hemos llegado tan incrédulos que no creemos que un helicóptero se accidentó realmente, porque también tenía muchos temas de corrupción que en algún momento, entonces yo no sé si todo el mundo dice, ¿realmente estará muerta la señora Hilda o no? Entonces, llegar a esos niveles de no creer, si la Hilda muere o no, es por todos los que ellos mismos se han armado. Ahí estamos, no sabemos, pero que la que sigue en el poder, en la línea de sucesiones, La señora Hernández, este candidato con posibilidades en Brasil, este de la extrema derecha, Bolsonaro o algo así se llama, tiene desde un programa, vamos, de persecución, o moco o algo así. Y ahí vimos que prefería que muriera el hijo antes de tener un hijo homosexual o algo así decían. Y era, bueno, esos son los discursos que en la región se, en Chile había también un, en Perú, un pastor que en medio de televisión salía, en diciendo cosas como esta, o tirando la bandera del arcoíris y pisoteándola, pues es como es la corriente que, que no está llegando. ¿El tema de la judicialización, así también por ahí los atacan o no está hablando de la criminalización? A nosotros, como comunidad LGBT, no. Nosotros, el tema de la criminalización está más en, con las y los estudiantes, que hay 200 estudiantes universitarios con procesos de, de criminalización expulsados por defender el derecho a la educación de calidad y laica en la universidad, y las defensoras de los territorios y los pueblos indígenas de Honduras, que sí hay muchas compañeras, y algunas compañeras defensoras de los derechos de las mujeres que han muerto, no, criminalizadas, que realmente que al final las mató el tener que vivir firmando un libro de por vida, como la compañera Gladys, Gladys Lanza, que fue, Suyapa Martínez, que tiene querellas todavía por DESA, que es la compañía que está vinculada al crimen de, de Berta, Margarita, también, Betty Vázquez, que tiene que estar presentándose a los tribunales por el movimiento campesino del occidente de Honduras, o sea, hay cantidad de compañeros, que sí, y hay presos políticos después de las elecciones y el fraude electoral, ¿no?, que siguen guardando prisión por, por protestar en contra del fraude. ¿Qué alianzas tenéis y qué podemos hacer como sociedad civil desde acá, organizada o sin organizar? No sé. ¿Y qué? ¿Cómo se puede apoyar desde acá? Pues bueno, yo creo, como siempre digo, las redes de personas a nivel global pueden jugar un papel fundamental para proteger a los y las defensoras y a colectivos. Y, pues yo creo que una cosa que se puede hacer es a través de la, difundir la información a través de las redes, acompañamiento y solidaridad con y las defensoras cuando vienen a estos lugares, porque muchos se quedan en refugio aquí y venirse desde nuestros lugares a refugiarse, a esto es duro, duro por todo, por el desarraigo, por la soledad, por el saber que no se puede comenzar una vida sin ningún empleo, no sé, yo creo que hay mucha, el tema de la solidaridad es importante, pues tratar de incidir en los gobiernos de estos países para que contribuyan a la promoción de las directrices en derechos humanos o la declaración universal de los derechos humanos. No sé, no se me ocurre tanto, pero que sus voces sean nuestras voces por acá nos ayudan un montón. Podemos quedar con eso si queréis, que ya sabéis que aquí siempre el espacio queda como para que sigamos conversando. Y nada, muchísimas gracias, Donny, por contarnos. Gracias. Gracias. Gracias.